El tablero con Fray Nelson Los problemas éticos más interesantes, pero también los más difíciles, son aquellos que suponen un conflicto de derechos o de intereses. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede con lo que desea un empleador y lo que desean sus empleados. Bueno, ¿y qué sucede con la bioética? Es decir, con la ética que estudia el origen y las condiciones de la vida humana cuando es frágil o cuando llega a su término. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona considera que tiene el derecho a ser papá? Pero, ¿qué sucede con los derechos de la persona que va a nacer, los derechos del hijo? ¿Qué dice la iglesia al respecto? Bienvenidos al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, algunas cuestiones de genética y bioética. Bienvenidos, queridos amigos. Nuestro tablero tiene hoy cuatro de las principales cuestiones morales que ocupan la cabeza de mucha gente, la oración de mucha gente y los escritorios de muchos legisladores. Con la ayuda del Señor y queriendo ser en todo fieles a nuestra santa iglesia, queremos examinar esas cuatro cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la bioética, que tienen que ver también con la genética. ¿Por qué es que esta novena temporada está dedicada a la vida, el conocimiento y la defensa de la vida humana? Y hemos hecho todo un recorrido en esta temporada, empezando por descubrir cómo ha habido culturas en las que la vida humana es de desecho. Otras culturas, en cambio, han pensado que hay ciertos seres humanos que sí merecen ser defendidos y otros, en cambio, cumplen únicamente el papel como de máquinas o cosa parecida. Es solamente con la llegada del cristianismo, solamente con el mensaje de Jesucristo, como llega a descubrirse que todo ser humano, precisamente por ser imagen y semejanza de Dios, es objeto de misericordia del Dios Creador y Redentor y por consiguiente es sujeto de derechos frente a toda la sociedad humana. Bueno, con ese contexto amplio, tenemos este tipo de preguntas, preguntas difíciles, preguntas en las que aparecen conflictos entre unas personas y otras. Típicamente, lo que tienen en común estas cuatro preguntas o estas cuatro cuestiones es que parecen presentar como una especie de tensión porque quizás la persona siente, yo tengo derecho a ser mamá y si hay un camino para ser mamá, digamos a través de la fecundación llamada in vitro, ¿por qué la iglesia me lo va a impedir? ¿Quién tiene derecho a impedírmelo si yo quiero ser mamá? Bueno, ¿y qué pasa si otro dice, yo quiero tener un hijo varón? Yo no quiero una niña, yo quiero un hijo varón. ¿Existe el derecho a ser papá? ¿Existe el derecho a elegir cómo tiene que ser mi hijo? Supongamos que los avances de la genética llegaran a un punto para reconocer cuáles son los genes que están implicados en el desarrollo de la inteligencia. De modo que se llegara a saber con bastante probabilidad cuáles son aquellas partes de los cromosomas humanos donde se alojan aquellos genes que van a garantizar un máximo desempeño intelectual. Entonces, ¿qué pasaría si los papás dijeran, yo quiero tener hijos, pero yo no quiero hijos que sean promedio, no, yo quiero hijos muy brillantes, quiero hijos muy inteligentes. Y resulta que hay un nuevo laboratorio que sabe escoger aquellos genes que con altísima probabilidad van a garantizar una inteligencia superior. Se supone que el coeficiente intelectual promedio es de 100 a partir de 145, 150, la persona es considerada genio. Entonces, ¿qué pasa si un papá dice, bueno, hay un laboratorio que me garantiza que vamos a tener hijos genios y eso es lo que yo quiero tener? Tengo mucho dinero a mi disposición, tengo un conjunto de empresas exitosas, yo no quiero que mis empresas queden en manos de cualquier tonto, yo no quiero hijos que sean promedio, mucho menos hijos tontos, yo no quiero hijos discapacitados, no solo eso, yo quiero hijos que sean supremamente brillantes. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se resuelven esos temas? ¿Cuál es la postura de la Iglesia frente a esta clase de problemas y por qué? Mira, hay un gran principio, un gran principio orientador de todas estas cuestiones, y aquí podríamos seguir con el número 5, 6, 7, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los llamados vientres de alquiler, podríamos hablar de los hijos o de los seres humanos que ya provienen no de dos, sino de tres seres humanos, o podríamos hablar de lo que sucede cuando se aprende a combinar el ADN, por ejemplo, de dos mujeres, que pueden ser dos lesbianas, para que la una quede embarazada de la otra, es decir, para omitir completamente el sexo masculino. Bueno, se sabe que cuando una lesbiana está en una relación permanente con otra mujer y resulta que quiere ser mamá, pues entonces el recurso que utilizan es ir a los bancos de esperma humano, pero por supuesto eso es acudir a la semilla masculina, a lo que aporta el hombre. Pero ¿y qué pasa entonces cuando la tecnología, cuando el avance de la tecnología permite tomar el ADN de una de estas mujeres y juntarlo al ADN de la otra mujer? Y de esa manera la criatura que nace es estrictamente hablando hijo o hija de esas dos mujeres. ¿Qué pasa ahí? Ese es el tipo de problemas que yo no digo que constituyen el futuro de la ética, son ya el presente. Este tipo de problemas ya están sucediendo, esta clase de situaciones ya son actuales. ¿Hay un criterio que pueda orientarnos al respecto? El primer gran criterio, la iglesia tiene tres grandes criterios sobre estos temas y creo que si nos quedan claros los principios ya hemos avanzado bastante. El primer gran principio, el primero y fundamental de ellos es que el ser humano no es un medio, es un fin. El ser humano no puede ser tratado como un medio, sino como un fin. Porque resulta que lo que aparece directamente en nuestra fe, en nuestra revelación, en la predicación bíblica, en el testimonio de Cristo, es que el ser humano es amado por sí mismo, es perdonado por sí mismo, es decir, por el solo hecho de existir como ser humano, por ese solo hecho, ya tiene unos derechos y entre ellos, el primero, el derecho a la vida, el hecho de que pertenezca a la raza humana, ya de acuerdo con nuestra convicción, de acuerdo con nuestra argumentación y también de acuerdo con nuestra fe, fíjate cómo distingo argumentación y fe, no son lo mismo, de acuerdo con la argumentación que se hace fundamentalmente en términos de ley natural y de acuerdo con nuestra fe, que se hace fundamentalmente en torno al valor que Cristo ha mostrado de toda vida humana, de acuerdo con esas dos cosas, el ser humano ha sido amado por sí mismo, ese es el primer gran principio, o sea que ningún ser humano puede llegar o debe llegar ningún ser humano oye esto, no debe llegar ningún ser humano a esta tierra simplemente para cumplir una función, porque el ser humano que llega para cumplir una función está siendo tratado como un medio, yo necesito un ser humano que me resuelva este problema, una cosa espantosa en los tiempos en los que la esclavitud era rampante, todavía hay esclavitud en la tierra, pero en los tiempos en los que la esclavitud era rampante, por decir algo, siglo XVII, siglo XVIII, hasta el siglo XIX por ejemplo en Estados Unidos, una cosa es que, una cosa impresionante es que los dueños de esclavos querían que los esclavos se reprodujeran, yo necesito más esclavos, es decir, como el que necesita ganado, necesito que mi ganado se reproduzca, necesito que mis esclavos se reproduzcan, ¿para qué? para tener más esclavos, entonces es bueno que ellos tengan sexo y que tengan hartos hijos, porque ese es mi ganado, ese es mi mano de obra gratuita, primer gran principio, el ser humano no es un medio, el ser humano es un fin porque ha sido amado por sí mismo, y la manifestación de ese amor está de manera eminente y absolutamente patente en Jesucristo y en su gracia, segundo gran principio, el segundo gran principio se deriva del anterior, esto está implicando entonces que no todo lo tecnológicamente posible es moralmente aceptable, el hecho de que tengamos herramientas tecnológicas y esto incluye computadores, esto incluye microscopios electrónicos, esto incluye herramientas químicas, porque muchas veces para llegar a ciertos lugares de manipulación genética toca utilizar sustancias, por decirlo de alguna manera las pinzas que se utilizan para mover estos genes no son mecánicas, son también químicas, son eléctricas, electromagnéticas, cualquier tipo de manipulación está implicando está implicando una manera de obrar sobre ese material biológico y eso es lo que llamamos tecnología, pero cuidado, no todo lo tecnológicamente posible es moralmente aceptable, entonces ahí llevamos dos principios, el ser humano nunca es un medio, es un fin, segundo, no todo lo tecnológicamente posible, es moralmente aceptable, y tercero, vamos a descubrir también que entonces cada ser humano cuando llega a esta tierra debe llegar como fruto de un amor gratuito, sé que es un ideal muy alto el que plantea la iglesia, pero es eso, es que es una consecuencia de lo anterior, si la persona no ha sido gratuitamente amada, si no ha sido amada de esa manera en el comienzo de su existencia, entonces quiere decir que estamos recayendo en lo que prohíbe el primer punto, estamos tratando a la persona como un medio y no como un fin, el único camino aceptable para la llegada de seres humanos a esta tierra es que sean gratuitamente amados, y de aquí sale una consecuencia, la única intervención tecnológica que la iglesia considera válida es lo que remueva obstáculos para permitir el proceso de la fecundación natural, lo cual ya deja casi respondidas estas preguntas, pero dejémoslas ahí y por ahora quedémonos por última vez enuncio los tres principios, el ser humano nunca es un medio, siempre es un fin, no todo lo tecnológicamente posible es moralmente aceptable y la llegada de cada ser humano a este mundo debe estar marcada por un amor gratuito, con estas convicciones ya tenemos un piso para abordar difíciles problemas éticos, bioéticos como los que tenemos que tratar hoy, en un momento continuamos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Esta vez hemos querido dejar las preguntas que nos ocupan en el programa para no perderlas de vista pero nuestros correos electrónicos son importantes porque son el camino por el que ustedes nos dan sus sugerencias nos plantean sus preguntas yo quiero disculparme mira algunas personas se están mandando correos con consultas personales de tipo espiritual de tipo psicológico emocional lamento mucho decir no podemos utilizar este correo para ese tipo de propósitos el correo que voy a escribir ahora es el correo que utilizamos para comunicarnos con este programa mira Al Tablero es el nombre del programa Al Tablero con Fray Nelson eso va todo seguido si arroba cristovision punto org recuerda consultas personales no podemos responder pero tus sugerencias tus preguntas sobre el programa tus aportes tus críticas son bienvenidos igualmente recuerda que tenemos un correo para enviarte evangelización católica todos los días es amigos arroba fraynelson punto com esta dirección amigos arroba fraynelson punto com es para evangelización católica todos los días en tu buzón y al tablero con fraynelson todo seguido arroba cristovision punto org para las preguntas las sugerencias sobre este tu programa que Dios te bendiga mi hija me pregunta que si en un principio solo existía nada nieva y tuvieron de hijos acaína belicet como se pobló la tierra si no habían más mujeres o personas me orientan que puedo decirle por favor gracias Raúl López Casas querido fraynelson es un gusto saludarle y enviarle mis agradecimientos y bendiciones por su programa que nos aclara tantas dudas y nos muestra asuntos de los que no teníamos idea me gustaría saber cómo hacen para elegir la palabra que escuchamos cada día en la misa y quién lo hace muchas gracias de antemano Dios lo bendiga y el Espíritu Santo le siga dando sabiduría Adriana Sandón quienes hayan escuchado alguna vez con atención al Papa Pablo VI al Papa Juan Pablo II al Papa Benedicto XVI o al Papa Francisco habrán notado que una y otra vez los papas nos han enseñado algo fundamental nuestra fe cristiana a menudo va en contravía de la opinión pública a menudo muy a menudo todo el mundo puede decir que no hay problema con el aborto el cristiano católico dirá aunque lo niegue el universo entero si hay problema la gente puede decir el matrimonio tiene que ser un contrato temporal que se puede deshacer si están en acuerdo las dos partes contrayentes es decir el divorcio debe facilitarse y por consiguiente una nueva unión y la iglesia lo que tiene que hacer es repartirle la comunión a los que se vuelvan a casar porque la iglesia tiene que sancionar y aprobar lo que la sociedad ya está viviendo el cristiano católico dirá no la iglesia no está simplemente para poner como un notario un sello de aprobación frente a lo que la sociedad ya vive los anticonceptivos los utiliza todo el mundo las relaciones durante el noviazgo son la cosa más normal no así muchísimos católicos incluso católicos contradigan esta enseñanza no no es así no sirve tiene problemas eso finalmente destruye y debilita el amor humano la dignidad de la persona la dignidad del hombre y de la mujer la estabilidad de la familia etcétera por eso no te extraña que en muchos de estos temas de bioética la iglesia vaya en contravía si lo miras bien el evangelio es una gran contravía en muchos aspectos en muchísimos aspectos el evangelio es una gran contravía y si tú de veras tienes a Cristo en tu corazón tú sabes de lo que estoy hablando entonces no le pidas a la iglesia que deje de ser iglesia no le pidas a la sal que deje de sal no le pidas a la luz que deje de iluminar por supuesto que las tinieblas van a decir no nos hieras luz pero la luz no puede hacer otra cosa sino herir y derrotar a las tinieblas esa es la realidad de la iglesia eso es lo que vive la iglesia no lo pidas de otra manera porque no es de otra manera diremos estas preguntas ¿existe el derecho a ser papás? respuesta no ser papá no es un derecho punto ¿por qué? porque implica a otra persona implica el surgimiento de otra persona si yo tengo el derecho a ser papá quiere decir que esa otra persona la que va a ser el hijo surge como una consecuencia de mi derecho y surge por consiguiente para satisfacer o para cubrir una obligación con el papá o con la mamá y eso contradice los tres principios que hemos dicho ten claros por favor una vez más los tres grandes principios la persona humana no es un medio es un fin eso se contradice cuando tú hablas del derecho a ser papá estás diciendo que el hijo se tiene que producir fíjate el verbo agresivo que utilizo el hijo se tiene que producir para satisfacer para cumplir para llenar lo que es un derecho del papá o de la mamá no no tan sencillo como eso no existe el derecho a ser papá existe la posibilidad de ser papá existe el regalo de ser papá o mamá por supuesto existe el regalo y esto espontáneamente lo vive la gente la gente no vive derecho a ser papá la gente lo que vive es la alegría y por eso yo como sacerdote he visto a muchos hombres a muchos papás llorar emocionados sosteniendo su hijo sobre todo el primero ya después como que se acostumbra pero sobre todo el primer hijo por eso porque es un regalo ser hijo no es nunca una manera de cumplir una carencia de otro que se llama un papá si yo nací si yo fui creado si yo fui producido para llenar una carencia o para satisfacer un derecho que estaba incompleto en otra persona entonces yo soy un medio no soy un fin no existe el derecho a ser papá existe la posibilidad para algunos existe el regalo para algunos como muchos otros muchas otras cosas que son regalo muchas así que hay que quitarse esa idea de que ser papá es un derecho no no es un derecho es una posibilidad que algunas personas tienen que puede darse o que puede no darse si es un si fuera un derecho que tú tienes sería una obligación que el Estado o que se yo Dios el mundo la sociedad la vida tendría que cumplirte ese derecho pero no es así miremos el problema de la fecundación in vitro y observemos que el punto de partida del razonamiento de los que impulsan la fecundación in vitro no es otro sino el derecho a ser papás es decir yo tengo derecho a ser mamá entonces como yo tengo el derecho a ser mamá como mi esposo tiene derecho a ser papá y como no hemos podido ser papás de una manera entonces nuestro derecho se nos tiene que cumplir de otra manera algo así como el que va a una caja de compensación familiar aquí en Colombia y dice pues si a mí este dinero no me lo van a dar de esta manera ¿de qué manera me lo van a dar? porque yo tengo derecho a ese dinero yo tengo derecho a ser atendida en esta institución si no me van a atender por aquí ¿por dónde van a atender mi demanda? ¿por dónde van a atender lo que yo tengo como un derecho? ¿te das cuenta? pero si nos damos cuenta que no existe el derecho a ser papás entonces ya el tema de la fecundación in vitro ya cambia inmediatamente inmediatamente cambia la fecundación in vitro tiene muchos problemas el primero es que se apoya en un falso derecho a ser papás el segundo problema que tiene la fecundación in vitro es que supone la destrucción de vidas humanas así como se oye la gente mira como un triunfo de la tecnología que se logre tener un bebé probeta y se festeja el bebé probeta y por fin me concedieron ser papá por fin me concedieron ser mamá un momento un momento un momento a ver vamos por partes ha nacido esa criatura por supuesto la criatura en sí misma es inocente más faltaba pero ha nacido esa criatura ¿dónde están los hermanos? ¿cuáles hermanos padre? los hermanos de esa criatura porque resulta que para producir ese bebé hubo que fecundar varios óvulos de la mujer esos óvulos fecundados ¿a qué raza pertenecen? ¿son rinocerontes? ¿son hormigas? ¿son conejos? no, ¿no? ¿cuál es el ADN de esos embriones? ah, pero es que son tan pequeñitos son apenas células células ¿de qué especie? a ver, responda ¿qué especie? ¿qué ADN tienes ahí? especie humana ¿no? ¿y qué pasó con esos embriones? una vez que se satisfizo el derecho el supuesto derecho a ser mamá de esa mujer ¿qué pasó con esos embriones? ¿se fueron por un lavamanos? ¿se fueron por una alcantarilla? ¿qué pasa con el derecho de ellos? es que hay que pensar en el derecho de ellos aquí hay un conflicto de deseos hay un conflicto si lo quieres mirar así de derechos aunque no existe el derecho a ser papá entonces la fecundación in vitro supone la destrucción de vidas humanas además como lo han denunciado muchas personas y este es el tercer problema la fecundación in vitro es un negocio impresionante impresionante los sobrecostos de la fecundación in vitro solo se justifican por una razón el ansia de la gente de ser papá o de ser mamá al precio que sea les lleva a pagar unas sumas exorbitantes o sea hay un negocio también ahí y si todo eso fuera poco ¿tú recuerdas cuál fue el tercero de los grandes principios que dijimos? el tercero de los grandes principios es todo ser humano tiene el derecho de llegar a esta tierra como fruto de un amor gratuito lo cual significa no para satisfacer el deseo de nadie entonces toda intrusión tecnológica está robando al origen de la vida humana de ese elemento ese elemento que significa el existir como pura donación y saber que mi existencia es pura donación y no diseño saber que mi existencia es donación es lo primero que me permite descubrir a un Dios que es donación entonces la fecundación in vitro es moralmente inaceptable yo sé que hay mucha gente que me va a decir que eso es inhumano de parte de la iglesia sí y también me han dicho que es inhumano de parte de la iglesia prohibir que se casen tres hombres con cuatro mujeres ellos no le hacen mal a nadie padre ellos se quieren mucho son muy tiernos padre porque les van a impedir que ellos duerman cuando pueden dormir en esas noches de intensa actividad porque la iglesia es tan cruel porque porque te date cuenta no hay ninguna crueldad es que hay un orden en esto células madre las células madre conocidas en inglés como stem cells las stem cells son aquellas características que tienen las células humanas en cierto momento dentro del proceso de desarrollo del organismo humano y lo característico de las stem cells de las células madre es que tienen la capacidad dentro de ciertas circunstancias de convertirse en cualquiera de los cientos de tipos de tejidos que tiene el ser humano nosotros tenemos los seres humanos tenemos muchos tipos de tejidos tejido óseo tejido nervioso tejido adiposo tejido muscular la célula el tipo de tejidos que se necesitan en las glándulas en los aparatos en los sistemas las células madre podemos decir que son como especie de células básicas bloques básicos que pueden convertirse a través de ciertos procesos en cualquiera de esas células y por eso son una gran promesa especialmente para revertir las enfermedades degenerativas pero cuidado hay gente que dice que hay que hacer hay que trabajar con células madre embrionarias esta es la palabra esta es la palabra que supone la destrucción de seres humanos ha habido gente en esta tierra todavía existen unos cuantos que creen que es lícito producir embriones humanos por ejemplo de los laboratorios te das cuenta como todo casa una cosa con la otra saquemos de los laboratorios de estos embriones que sobraron cultivemos un poquito esos embriones y a partir de ahí saquemos unas células madre gracias a Dios esto cada vez está mostrándose no solamente ética no solamente incorrecto desde el punto de vista ético sino inútil desde el punto de vista tecnológico porque cada vez se va encontrando nuevos caminos para obtener células madres a partir de organismos ya formados sin destrucción de embriones humanos si eso es posible por ahí tiene que ir la investigación nos dice la iglesia y aquí esto no tiene esto no tiene ninguna discusión como así que bebés por diseño que yo quiero bebés súper inteligentes que yo quiero bebés de ojos azules que yo quiero bebés hombres o yo quiero bebitas yo ya no quiero más hombres ahora quiero bebitas entonces producenme bebitas no no el ser humano no está hecho para satisfacer un deseo tuyo está para que tú le ames para que tú seas expresión de la manera como Dios le ama entonces fíjate como los grandes principios que nos plantea nuestra iglesia católica nos dan luces sobre estos temas quédate con eso cada ser humano merece ser amado y respetado desde el momento mismo en que comienza a existir que hermosa es la enseñanza moral de la iglesia contradice muchos negocios negocios poderosísimos de millones y millones de euros o de dólares si estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a fastidiar a mucha gente pero queremos ante todo agradar a Dios y servir a los más pequeños que el Señor nos guarde y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga Al Tablero con Fray Nelson Al Tablero con Fray